Entrando a la disco yo veo como me hace señal con el D.O. Me dice bailemos y juntos bailamos y la pena se va no te quiero Así, 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 con ese movimiento como que me gusta a mi Yo te quiero ver bailando solita para mi Oye baby quedamos, nos vamos a morir y yo te quiero así, 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 así Con ese movimiento como que me gusta a mi Yo te quiero ver bailando solita para mi Oye baby quedamos, nos vamos a morir A ella le gusta como bailo, 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 bailo Ella se quedó la noche entera, ella me dijo que está soltera Oiga mi amorcito está bien bueno Me gusta su corte, como ella lo baila con ese cuerpito como que hace deporte Es morenita pero es chiquitita la baby deporte Cuando ella lo baila conmigo a su ex, ella no responde Tengo el billete, vamos a morir y yo te quiero así, 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 así Con ese movimiento como que me gusta a mi Yo te quiero ver bailando solita para mi Oye baby quedamos, nos vamos a morir y yo te quiero así, 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 así Con ese movimiento como que me gusta a mi Yo te quiero ver bailando solita para mi Oye baby quedamos, nos vamos a morir y me enamoré Como ella lo mueve, como ella se agacha hasta el menos tres La noche es larga pero esta noche yo me voy con usted No te preocupes nada que es esta noche yo te robaré Yo te robaré Baby Ya entrando a la disco yo veo como más se enseña con el dedo Me dice bailemos y juntos bailamos y la pena se va a dormir Yo te quiero así, 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 así Con ese movimiento como que me gusta a mi Yo te quiero ver bailando solita para mi Oye baby quedamos, nos vamos a morir y yo te quiero así, 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 así Con ese movimiento como que me gusta a mi Yo te quiero ver bailando solita para mi Oye baby quedamos, nos vamos a morir Ja, ja, ja Y tú creíste que nos íbamos a morir Nah Sigo aquí Chony no country baby Infame record La familia Rotonda full life, full record Con este tema lo que amo, con todos los records Hasta abajo mami, hasta abajo mami Pa' que lo baile, pa' que lo mueva El más duro de la nueva Y ya tú sabes que es lo que Chony no cangrío otra vez Ja, ja Dale mambo No, no 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 is nominal Chony no n報ir Gracias.